Música Estando herido por un vallazo Desesperado de curación Pensando solo en ser coronado Por Dios la patria y la tradición Estando herido por un vallazo Desesperado de curación Pensando solo en ser coronado Por Dios la patria y la tradición Ay, qué placer sentía yo Cuando en mi noche la misma reina se me acercó La voz y herida me hizo vivir En aquel punto de tanta dicha En ser coronado En ser coronado Estando herido por un vallazo Desesperado de curación Pensando solo en ser coronado Por Dios la patria y la tradición Pensando herido por un vallazo Desesperado de curación Pensando solo en ser coronado 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 Pensando solo en ser coronado